Como personal de servicio, debemos evitar cercanías inapropiadas con nuestros patrones. ¿Cercanías inapropiadas? Señor Peter, yo jamás. Llegó el momento de confesar pecados. ¿Por qué dijiste que había sido tu culpa? Dime la verdad, demuéstrame tu amor siendo honesto conmigo. Y de pagarlos muy caro. ¿Qué? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.